Unos fariseos se le acercaron para probarlo. Le dijeron... ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? ¿No habéis leído... Él respondió... ...que desde el comienzo, el Creador los hizo varón y hembra. Que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos harán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Así, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces... Preguntaron... ¿Por qué Moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara? Jesús respondió... Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones, mas no fue así al principio. Mas yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle los discípulos... Si tal es la condición entre hombre y mujer, no conviene casarse. Pero Él les dijo... No todos entienden este lenguaje. Solo aquellos a los que se les ha dado. Hay eunucos que nacieron así. Hay eunucos hechos por los hombres, y eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy el Señor Jesús nos presenta con claridad y firmeza el proyecto de Dios para el matrimonio y la familia. Jesús, mis queridos amigos, afirma con toda fuerza y claridad que la raíz de los divorcios y de la infelicidad familiar está en la dureza del corazón. Cuidémonos de la dureza del corazón, que ya vemos es el cáncer, es el origen de todos los males, hasta llegar al divorcio. Amemos nuestra familia, hagamos de nuestra familia nuestro tesoro y riqueza, porque es aquí, en esta familia concreta, no hay familia perfecta. Tú no eres un esposo perfecto, tú no eres una esposa perfecta. Tus hijos no son unos hijos perfectos, ustedes no son unos padres perfectos, pero sí hay algo que nos hace perfectos cada día. En esa lucha es el amor, la presencia de Dios como invitado también. Por lo tanto, es la familia el espacio privilegiado de bendiciones de Dios para la humanidad. Por esto, mis queridos hermanos, cuidemos nuestro corazón, no endurezcamos nuestro corazón. Dios quiere que nosotros seamos presencia de amor, signos de su amor en nuestra familia. Trabajemos por la unidad más allá de los problemas y el fortalecimiento del amor familiar como proyecto de Dios para la humanidad. El Señor nos va a pedir cuenta de eso, de la esposa que te dio, del esposo que te dio, de los hijos que nos dio, de los padres que nos dio. Entonces, mis queridos hermanos, pues vamos. El proyecto de Dios es que el hombre y la mujer sean una sola carne, una sola cosa y para siempre. Por eso es una alianza de amor. Que no hagamos lo que queremos, sino que eramos lo que Dios quiere para nosotros. Bendiciones y felicidades.